Ahora, abogado, quiero que nos diga, por favor, cuando uno conduce en estado de ebriedad junto con pasajeros, y estos pasajeros son menores de edad, ¿cuáles son mis consecuencias? Pues primero, obviamente, hay el cargo de manejar bajo la influencia, que es una violación del código vehicular, sección 23152B. Ese es un delito. La otra cosa es que si las víctimas tienen menos de 14 años, si las víctimas tienen menos de 14 años, y esta es la cosa aún mucho más serio que manejar bajo la influencia, pueden presentar cargos bajo el código penal, sección 273AA, que es de abuso infantil. Es considerado un tipo de abuso infantil. Eso no es delito menor, eso es una felonía, es un delito grave, que conlleva una pena potencial de hasta 6 años en la prisión estatal, no en la cárcel, en la prisión estatal, en la grande. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35, respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800.